La última hora en el mundo del corazón es indiscutiblemente. Carmen Borrego no puede más. Te voy a contar en exclusiva el golpe definitivo a Carmen Borrego. Está en su peor momento. Te lo voy a contar, lo vamos a ver ya. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos. Domingo, día 18 de agosto. Sí. Y Carmen Borrego no puede más. Está pasando, yo diría, por su peor momento. Y mirad que hemos vivido momentos complicados de Carmen Borrego. Pero esto que os voy a contar, que os lo voy a contar en exclusiva de Carmen Borrego, es el golpe definitivo. Así lo he querido poner en la portada de este vídeo. Porque en el fondo, en el fondo, me da mucha pena. Me da mucha pena porque, tanto que se habla aquí en las redes sociales, y yo lo escucho, bueno, lo escucho, lo leo, en muchísimas ocasiones, ¿no? El karma, el karma, el karma. Pues parece que al Carmen Borrego le ha llegado el karma, pero camiones de karma. Y de verdad. Ahora cuando, cuando os dé la información que tengo para compartirla, lo vais a entender. Pero antes dejadme que os dé un consejo. Si no estáis suscritos a este canal, lo podéis hacer, es totalmente gratuito. Recuerda, pestañita de suscribirte, te suscribes seguidamente, le das un buen like para posicionar este vídeo, para reconocer mi trabajo. Y ya por último, le das a la pestañita donde hay una campanita. Ahí activas todas las notificaciones. Una vez que hayas realizado todo esto, la plataforma de YouTube te va a avisar cada vídeo que subamos, cada directo que hagamos. Y ahora sí, vamos a entrar en esta exclusiva que la verdad a mí me da pena y lo digo sinceramente. A lo mejor yo soy así de tonto y a lo mejor a ella no le daría pena contar a lo mejor algo parecido de mí, a lo mejor que no es el caso. Mirad, Carmen Borrego y esta información, todo lo que yo voy a dar ahora mismo es todo exclusivo. Solamente lo vais a poder escuchar aquí. Carmen Borrego el pasado viernes llegó a Málaga a su piso el piso que heredó de su madre María Teresa Campos. Me cuenta mi garganta profunda en la familia Campos que ya el viernes pasó algo. Yo voy a intentar en el día de hoy saber lo que pasó. Sé un poco, pero como todavía no lo tengo, esa parte no la tengo realmente el puzzle armado, tampoco quiero dar una información coja. Es decir, pero ya el viernes pasó algo en ese piso de Málaga. pasó algo, algo feo, algo que me dicen que no que no es muy bonito del todo. Pero bueno, vale, venga, muy bien. Pasó algo el pasado viernes en el piso de Málaga, ella llegó, su hermana también está en Málaga, su hermana Terelu, pero el golpe no viene ahí. El golpe viene ella la semana pasada pidió públicamente, públicamente pidió que su hijo José oye, le deje ejercer de abuela, ella quiere ejercer de abuela y su hijo José no quiere que su hijo, el nieto de Carmen Borrego tenga ningún contacto con ella. Esto es muy duro para una abuela, es muy duro, yo creo que todos los que los que somos padres y los que sois abuelos tenéis que saberlo, eso es durísimo porque una abuela es una abuela y un abuelo, yo creo que es la parte más entrañable que puede tener un crío, un niño, pero ya no solamente esto, y aquí es donde viene el tema, Carmen Borrego está en Málaga, Málaga capital, que por cierto, en Málaga se está celebrando desde ayer la feria de Málaga, hombre, no creo que tenga muchas ganas de feria, vamos a ver que es lo que pasa, no creo yo que tenga muchas ganas de feria porque no está viviendo sus mejores momentos, ya os lo puedo garantizar porque sé un poquito más, pero mirar qué es lo que ha pasado, su hijo, José, está con su padre, es decir, el ex marido de Carmen Borrego a una hora de distancia, a una hora de distancia, su hijo, José, con su hijo y con su padre, es decir, el abuelo, el padre y el niño están disfrutando a escasas, pero vamos, a escasos, yo diría una hora un poquito menos, pero de distancia, ella está en Málaga y su hijo, José, está en Estepona. Esto, esta información que ella recibió hace ya más de 48 horas, lo desvelaron ayer encima con unas fotografías en el programa Fiesta. aquí tenéis esta fotografía, aquí se ve a José con su padre y cuidado, mirar lo que el padre está haciendo, que lo que está es agarrando el carrito del bebé. Esto, esta fotografía que puede ser una fotografía, esta es una fotografía tomada por un turista, vamos, esta fotografía que puede ser una fotografía normal, se convierte en el golpe definitivo a Carmen Borrego. Carmen Borrego se enteró de casualidad que su hijo estaba y se enteró, os puedo decir, no más de dos días hace que se enteró y de casualidad que estaba a una hora de donde ella se encontraba en Málaga. El hijo de Carmen Borrego está jugando muy sucio, muy sucio. Mirar, esta es la distancia que hay de donde está el hijo de Carmen Borrego, que es este punto rojo, Estepona, la ciudad de Estepona en Málaga, a Málaga, una hora y dos minutos. Yo os digo que es un poquito menos, pero bueno, vamos a respetar que pone ahí una hora y dos minutos, tampoco quiero una hora y dos minutos, y el hijo, su hijo, su hijo del alma, no quiero saber nada de su madre. Los golpes que está recibiendo Carmen Borrego en estos últimos meses por parte de su hijo son golpes letales. Es verdad que yo leo o leo cada vez que me dejáis los mensajes y dicen, Diego, esto es el karma. Carmen Borrego ha jugado muy duro. Pero no por hacerle daño a su hijo, ni muchísimo menos. Y eso no lo podemos pensar, no lo puede pensar nadie, no. Ha jugado duro porque entró en la ruleta de la prensa, de vender exclusiva, todo valía, venga, venga, vamos, vamos a ganar, vamos a ganar. Y ese mundo es muy complicado. Su hijo también ha entrado en esa dinámica, con esa exclusiva que dio con su mujer, reventando literalmente a su madre. Carmen Borrego me cuenta mi garganta profunda que no puede más. Que temen, a ver, no quiero ser alarmista, pero temen las secuelas que le puede dejar a Carmen Borrego todo esto que está pasando con su hijo. Yo la puedo entender por un lado, por otro lado no la entiendo, pero por un lado sí, porque que tu hijo ya te dé la espalda y que te prohíba, ya no solamente tu hijo, es decir, no, no, es que encima te prohíbe ver a tu nieto. Eso tiene que ser lo más doloroso del mundo. Atentos, ella está en Málaga, José está en Estepona a escasa, eso, una horita, una horita de carretera. No va a haber encuentro por ahora. Encima, ya no es que esté en Estepona, sino que está en Estepona con su exmarido, con su padre, bueno, que yo lo veo bien, normal, también es su padre, igual que ella, su madre, también tiene su padre. Y Carmen Borrego ya no puede más. Sus amistades, sus amigos, su familia, todos están arropándola. Os digo, no quiero ser alarmista, pero no puede más. Temen por cómo se va a ir desarrollando todo esto. No puedo leer más, yo creo que me estáis leyendo entre líneas. Y nosotros vamos a seguir muy atentos, muy atentos a esta información, porque cuidado, el foco, ese piso de Málaga, cuidado, que puede ser protagonista de noticias que no son muy buenas. Señores, nosotros seguiremos informando, quiero que me dejéis aquí abajo en la caja de comentarios qué os parece, pero quieran o no quieran, tenemos que informar. Buenos días, feliz domingo, adiós. Te invito a ver algunos de nuestros contenidos. Muchísimas gracias. ¡Gracias!